si te gustan las recetas fáciles no te pierdas este vídeo lo primero que vamos a hacer para preparar esta rica torta es derretir 125 gramos de margarina teniendo esto listo llevamos a la licuadora tres huevos 160 mililitros de jugo de naranja o al jugo de tres naranjas la margarina derretida y 170 gramos de azúcar o 11 cucharadas tapamos y licuamos colocamos la mezcla líquida en un bol y le agregamos ralladura de naranja ralladura de limón ralladura de nuez moscada y ahora preparamos los ingredientes secos aquí tenemos dos tazas de harina de trigo la vamos a mezclar con media taza de fécula de maíz una cucharada de polvo de hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato y mezclamos todo muy bien ahora vamos a colocar los ingredientes secos con lo líquido y vamos a tamizar o colar con la ayuda de un colador y esto se hace para que la masa coja más aire y la torta o bizcocho quede más esponjoso y lo revolvemos con la ayuda de una espátula con movimientos envolventes ahora en un molde engrasado y enharinado vamos a colocar la mitad de la mezcla y para darle un toque especial vamos a añadirle mermelada de naranja o de piña la que quieras puedes utilizarla una que combine y pasamos a cubrir con la otra parte de la mezcla golpeamos el molde para sacarle el aire y llevamos la torta al horno durante 30 o 40 minutos o hasta que al introducirle un palillo si sale limpio nos indica que la torta ya está y a disfrutar de esta delicia de torta de naranja si te gustó la receta déjanos tu opinión en los comentarios y si quieres conocer más recetas dulces o saladas síguenos